Snarky De Ahsoka Larson Y los posibles leaks de Star Wars No Nos llueve Sobremojado Una vez más Se rumora que Reed Larson Va a unirse al universo de Star Wars Y que Paiji Quiera a su actriz de Capitana Marvel Como la estrella De su nueva película Sobre Ahsoka Tano Digo Tiene sentido De una manera bastante irónica Si recordamos la imagen Que Reed subió a su Instagram Donde viste los ropajes de los Jedi Y trae un sable de luz Aparte de que nadie anunció su película En la frase 4 La película de Capitana Marvel Pero en verdad ¿En qué están pensando? O sea, se levantan los ejecutivos Y de repente dicen Hmm, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Ah, ya sé Vamos a destruir a uno de los últimos personajes Creados por George Lucas y Dave Filioni Y vamos a poner a la actriz Con los mejores agentes de relaciones públicas Y los peores agentes de relaciones públicas En el mundo O PR ¿Y por qué los mejores? Porque básicamente Reed Larson está en todos lados Y los peores Porque aunque es talentosa Y ha ganado premios Tiene un gran problema De actitud y retórica Como en el video que les voy a mostrar Y luego O sea, ponte de acuerdo mujer Entonces Si usas stunt doubles Pero después no Oye, si vas a mentir No desmientas tus mentiras Bree no es alguien que te caiga bien De hecho es alguien que te cae bastante mal Y en su papel de Capitana Marvel Lo demostró perfectamente De hecho hay rumores que dicen Que Spider-Man En la próxima película de Reed Larson La va a hacer Ser de un cachorrito enamorado De la Capitana Marvel ¿Para qué? Para hacerla Pues más simpática para nosotros Así que nuestro Amigable vecino Así que nuestro amigable vecino Va a estar en una situación De puppy love Así que nuestro amigable vecino Va a estar en una relación De puppy love ¿Y qué creen? ¿Que le están haciendo un favor a Spidey? Claro que no Le están haciendo un favor A la Capitana Marvel A nadie le gusta La actitud de Bree Larson Y olvidémonos De la Capitana Marvel Como personaje De la cual Antes de todo esto Yo solamente sabía Que existía Porque Titania O Rogue Le había quitado los poderes Nunca ha sido como Un personaje súper importante En el universo Marvel Que lo quieran ahora lanzar como uno Ese es otro rollo Pero por favor Por favor Por favor No Toquen a Sokka Tano Quieren ser políticamente correctos Y subverse expectations Ya saben Cambiar la manera de ver La vida y las cosas Tengo una idea ¿Por qué no van Y hacen un cast Con la doble de acción Jessie Graff Y la hacen a Sokka Jessie Graff Es la doble de acción De Supergirl Pero también ha participado En concursos Como American Ninja Warrior La pueden buscar en YouTube Es una persona Súper agradable Y que realmente Patea traseros En su trabajo Además le estarías Dando oportunidad A otras mujeres Que no la tienen Estarías honrando A todos los dobles de acción Quienes la mayoría De las veces Son ignorados En las películas Y no son tomados En cuenta Como deberían Y también estarían Pensando fuera de la caja Digo No es la primera vez Que hacen eso Funcionó con Dane Johnson La Roca Con Peter Wilson Que era modelo Con Gina Carano Que es una peleadora Con Cybele Que es una actriz porno Y después trabajó Para Juego de Tronos Con Gal Galot Que era una concursante De belleza Así que por favor Por favor Dejen de ser Tan hipócritas Y no tomen Personas desagradables Y las traten De metérnoslas Hasta por abajo De la sopa Y como si esos crímenes No fueran suficiente La buena gente Reddy Acaba de subir Los posibles leaks De The Rise of Skywalker Así que Posibles spoilers Adelante Están advertidos Rey Toma la dura decisión De seguir el ejemplo De Luke Y exiliarse A la isla Donde todo comenzó Y cuando está a punto De tirar su sable de luz Escucha una voz Y el fantasma de Luke La detiene Da un discurso De motivación O sea el mismo Jake Skywalker Que tiró de manera Tan casual Su sable de luz Sobre su hombro De repente Ya vuelve a ser Nuestro querido Luke Skywalker O sea J.J. De repente Se le olvidó Que había escrito a Luke Como un anciano Dejado Perdedor Y pesimista Al parecer Luke también le dice a Rey Que Leia Tenía gran fe en ella Y cuando Rey Pregunta si puede ver a Leia Luke le dice que no Ya que Leia Nunca completó Su entrenamiento Como maestra Jedi A ver a ver Por Hades ¿Me estás diciendo Que Leia Si pudo entrenar A la más poderosa Mary's Perdón Force user Del universo de Star Wars Mucho más que el elegido Que era Anakin Pero no es maestra Jedi O sea Eso no tiene sentido Pero como si Todo eso no fuera Ya bastante malo Y sacado de las mangas Que al parecer Son más grandes Y más amplias Que los famosos jeans De pata de elefantes De los 70 Luke le da El sable De luz de Leia O sea El fantasma Le dice O le da El sable De luz de Leia Y para que se lo da Bueno Al parecer Más tarde En la trama Kylo Ren Que otra vez Se ha convertido En Ben Solo Abandonado Lado Sith Se ha deshecho De su sable Y va a necesitar Un sable De luz Jedi Ah Pero no solo eso Si no se junta Con Rey Y empiezan a pelear Contra el malvado Palpatine Quien nunca se sabe Cómo diablos Sobrevivió Si era el jefe De Snoke No sé Ah Y Palpatine Empuja Ben A un abismo Sin fondo JJ Que original eres Nunca había visto eso No es como si Palpatine No se hubiera quedado En un abismo Sin fondo Después Dark Maul Y hasta el propio Luke Y adivina qué Todos sobrevivieron Entonces qué Después va a salir Que Ben sobrevivió Es más Si quieres sobrevivir En el universo De Star Wars Tírate en un abismo Sin fondo Estoy segura Segurísima Que después vas a aparecer En alguna secuela Y cuando todo está perdido Y Rey se encuentra sola Luchando contra Palpatine Luke And Leia Aparecen como fantasmas De la fuerza Y la ayuda A ver Me estás diciendo Que una maestra Que no era maestra Jedi Y que no podía proyectarse De repente Ya se puede proyectar En la siguiente escena Como fantasma De la fuerza ¿Saben qué? Creo que Lucas Hizo la mejor Contratación Con D&D Los tipos de Game of Thrones Porque ahora ya tenemos Escritores Y personajes Que Kind of forgot Ya saben Como que se les olvida Qué están haciendo Y al diablo Con la continuidad Y la lógica Esas ya se fueron Por la puerta Hace mucho Lo peor de todo Es que esos son Los menos ridículos Spoilers Que pude encontrar Que la buena gente De Reddit Postio ¿Por qué me sigo Haciendo esto? Tal vez porque es tan absurdo Que es divertido O ya me infecté Con Concord Falasí O falacia del costo hundido Momento ¿Hay pastillas para eso? Ok ¿Saben qué? Me despido Este fue mi Snarky Plus and Run No se olviden Suscribirse al canal Y darle a ese botón de like Únanse Y sean paladines Mientras yo voy a buscar Si hay algún tipo de medicamento Que me pueda quitar esto Fortis y Narduis Sean fuerte En estas dificultades Adiós Snarky ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?